Este es un centro de emprendimiento, pero estamos en la época COVID. Eso significa que sus alumnos no pueden verlos, ni ustedes a ellos. Aquí tenemos una sala con 13 computadoras, si mal no recuerdo, hay Wi-Fi, hay aire acondicionado, hay capacitadores, hay mesa, hay oficinas, hay meses de sesiones, hay orientadores también, ustedes pueden venir acá, lo único que hace falta es inscribirse para los horarios y pueden atender a sus alumnos a través de la plataforma que tenemos aquí, a través de las computadoras, de la pantalla grande que tenemos aquí, y darle clases a sus alumnos sin que ustedes inviertan un solo centavo, porque esto es absolutamente gratuito. Aquí primero empiezan a darle forma a tu emprendimiento, a decirte qué paso seguir respecto de las normas legales que existen en el Ecuador. Y luego te vinculan, luego de haberte capacitado, por ejemplo, en innovación, en sostenibilidad, en inclusión, en tecnología, empiezan a hacerte el link con la persona que puede, o la empresa que puede, o la institución bancaria que pueda financiar. Pueden ingresar cualquier persona, independientemente de qué parte de la ciudad vivan. Vivan, en tanto y en cuanto tengan un emprendimiento en marcha o una idea que quieren convertirle en un modelo de negocio, pueden acceder a los diferentes servicios. Pero te comentaba, el centro de emprendimiento no es todo. Este es un punto que busca ser un punto ícono de emprendimiento de la ciudad. Sin embargo, los emprendedores que quieran capacitarse desde su hogar, tenemos un programa de educación virtual, en donde se dan los fundamentos del emprendimiento. Desde quiero emprender, pero no estoy segura que es lo mío, hasta ya tengo un emprendimiento, pero realmente no he logrado crecer.